Vaya turtida mañana nos acaban de dar a los Splatooneros, porque así es mis Octoscuidos, ya se sentía una muy necesitada marea en aumento para nuestra enfermedad con la ya tan predecible nueva temporada, pero junto a ello un impredecible festejo de talla canónica, así como muchas sorpresas que tanto esperábamos y otras no tanto que analizaremos detenidamente en esta primera parte de todo lo que nos depara en este primer aniversario de Splatoon 3. Si hay algo que Splatoon 2 dejó la vara muy alta, esto fue su festival de primer aniversario, cual personalmente lo considero la cúspide de la saga por muchos factores que ya he explicado en otros videos, y que definitivamente la tercera entrega la tenía muy difícil, sobre todo porque en estos últimos meses se ha sentido un ambiente un tanto en declive para Splatoon 3, por lo que la siguiente temporada que es la de aniversario era clave para su resurgimiento, y que no podía darse el lujo de ser una temporada cualquiera. Pero, ¿esta se ve realmente a la altura? Empecemos con el nombre, Drizzle Season o Temporada Lluviosa, realmente no se la pelaron, es exactamente la misma del año pasado o se hace con la que arrancó el juego de estreno, podría ser un indicio de que ahora se van a repetir, aunque no podría asegurarlo, sobre todo por un extraño mensaje que nos dejaron al final. Así que mejor pasemos al escenario estelar presentado por la nueva banda H2W, que por alguna razón le da un aire muy a la Whitflur de Splatoon 2, y hasta medio nostálgico al mostrar un escenario tan urbano llamado Crowble Capital, o Distrito Rascalópodo, un área de construcción rodeada de rascacielos bastante inspirada en Hong Kong. Y pudiéndose ver el mercado lenguado desde lejos, este escenario nos vuelve a recalcar lo realmente inmenso que puede ser Tintelia, mientras que por otro extremo el barco de carga Carguero Platija, nos lleva a lo que parecen unas árticas heladas aguas, pero acompañados de unos cálidos guomiputazos. No les mentiré que por un momento pensé que era la plataforma gaviota del primer Splat, por lo que es un tanto curioso el que esta temporada no hayan traído ningún mapa nostálgico y o reciclado de entregas anteriores. Aunque no podemos decir lo mismo de Salmon Run, con el regreso del infame micromapa Ensenada Ahumada, digo micro porque al menos así lo recuerdo al tener que depender de plataformas cada vez que sube la marea, realmente no lo extrañaba. Pero esperemos que tenga un toque de ira fresco en X-Wave tal como sus nuevos austentosos trajes, para que te digan en el trabajo la de payasértela, ¿sabes? Y ya que estamos tocando temas estéticos, pasemos a uno de los más interesantes y me atrevo a decir de casi toda la saga, pues quizás no tengamos nuevos peinados, pero sí un cambio significativo para las prendas, en el que podemos cambiar algunas gorras de lado y hacer nuestras playeras más solgadas dando una combinación de estilos más inmensa. Y dos nuevas armas estelares conforman la portada, una cubetosa con un nombre bastante extraño, Dietgringer o la Friega-Matic, y no, no es mamada, así se llama, o por lo menos en España. Y el Corrigetintas o Javiditsplating, un tintrallador inspirado en un corrector, pero que al verlo en acción nos rememora mucho a la hidra, pareciendo ser una derivada de esta. Y ya saben que las nuevas cartas territoriales delatan el resto de las armas, como un nuevo entintubo, brocha, lavadora y una nueva burbujator con dardo. Ay no, y la filtración que muchos esperaban incluso desde el primer tráiler de Splatoon 3, así es, por fin la espera terminó para muchos y el Gold Dynamo está de vuelta a Splatoon. Y ya por último, más y menos importante, nuevos eventos en el que tendrás que nadar mucho. Y cerrando el tráiler pudimos ver desde el nuevo escenario de la capital, una hermosa vista llena de medusas planeadores y fuegos artificiales que nos daba a entender que un fuerte festejo se aproxima. Y en efecto, quizás no se mostró en este tráiler, pero en las redes junto a esta temporada, se confirmó lo que será el Splafes de aniversario con una temática que... Yo creo nadie se esperaba. O por lo menos, no de una manera tan anticipada. ¿Quién sería el mejor líder? Megan, Angie o Ryan. Sí, este trío de malandrines nos ponen sus caras casi como propaganda política para tener que elegir a uno de ellos a mitad de vida del juego. Algo muy sorprendente, sobre todo para los veteranos, pues recordarán que este tipo de temáticas en los que involucran a los personajes presentadores como elección, normalmente suelen ser hasta el final de la vida de los Splafes. Pero tal como lo dije hace unos días, este maldito juego es muy impredecible y definitivamente algo muy sospechosamente intrigante y emocionante se esté cocinando para Splatoon 3, en el que quizá pueda cambiar el rumbo de la entrega incluso antes de la llegada de la cara del orden. Todo esto se está preparando de una manera muy anticipada, que desde ya nos están presentando los emblemas del clan Tsurimi que podremos desbloquear con las batallas por 10, y banners de los mismos que estarán disponibles para reclamar en la sección de noticias de Nintendo Switch, supongo que ya cerca del evento. Y por si esto fuera poco, lo que ya olíamos por filtraciones, y porque obviamente a Nintendo le gusta el dinero, se confirman por fin los amibos de Ryancito y sus amigos. Así es, las figuras amibos del clan Tsurimi con sus máscaras y representativas poses del modo historia que tanto nos impactaron la primera vez con su presentación, estarán ya disponibles el 17 de noviembre. Así que vayan preparando física y emocionalmente la cartera, porque recordemos que hace poquito también se filtraron los peluches de la pelona y sus amigos para mediados de octubre, y pues va a estar dura la importación. Pero lo que definitivamente va a estar más duro para mí... Ya terminaste tu catálogo, huesos. Así es, nos quedan aproximadamente dos semanas para poder terminar el catálogo, así que pueden tomar en consideración que la última semana nos darán puntos extra por si se quieren animar a terminarlo. Es interesante ver que gran parte de lo presentado es casi todo meramente novedad y no tanto reciclado, y que conociendo el laboratorio, sabemos que esto presentado aquí no es más que la pura introducción, pues aún hay muchas cosas que están a medias con respecto a la temporada, este polémico festejo de aniversario, mercancía y quizás algún otro evento sorpresa que nos depare. Sea lo que sea, Splatoon 3 ha resurgido, no como esperábamos, pero ha resurgido, y esperemos que nos sigan sorprendiendo más en los siguientes días que ya saben que aquí estaremos al pendiente con todo lo que se vaya revelando. Y así mismo, quiero agradecer a los miembros del canal con mención especial a Nana-chan, Zulper100, El Macho, Raindyche, Fabi Koon, Kira Kira no Hoshi, Mariana Vera, Drauzo, Klo Braca, Ariero y Tutti Misti Luna. En serio, muchísimas gracias por su apoyo, y nos guachamos muy próximamente con más de esta festejosa enfermedad llamada Splatoon 3.